Música Música La importancia de ver y poder que los labios de preocupación Eso es tan necesario como verte siempre Como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no sabes no importa Yo sé lo que siento, yo sé lo mejor Después unos labios, esos labios rojos y abrilados Y esos ojos se quieblan de verdad Y cuando estás contenta de que en la lengua Se piensa de acercar a ti Música 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 Procura que aquella ventana que mira la tarde Cuando se tenga cerrada Porque no va a cascar el viento de la noche Te pica el retorno al viento, mi aliento ya está Música 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 Por favor, tené miedo, un plan incluso teniente, porque no lo deseas.